Vamos a topar un aspecto, un tema que siempre, siempre está en la polémica, o si no siempre ha estado por muchos años presente. Se trata del taxismo. Ahora con un elemento más que está en discusión, esta famosa compensación que va a ser pagada por el pueblo ecuatoriano. Yo no pienso que los subsidios al taxi o los subsidios a los buses como tales son la mejor receta. Si se trata de dar un subsidio, hay que darles a las personas que utilizan el transporte. Esto es importante, que el pueblo lo conozca. Nosotros nunca pedimos ningún tipo de compensación. Más bien, para nosotros, la mejor compensación es tener un informal menos. He abordado temas centrales, el señor Leonis. No se trata justamente de dar respuestas de apuro, sino de dar soluciones de fondo al problema estructural. El taxismo tiene que comenzar a presionar para mejorar el tema del servicio. El gobierno, el municipio, a quien le competa, tienen que entrar a tratar de regular a estas plataformas internacionales. Y hay que entrar a competir con tecnología. El taxismo de pichincha. Lo único que quiere es una herramienta para poder fortalecer también nuestra calidad de servicio, acompañado de capacitaciones. Y creo que al final de la jornada, quien se va a beneficiar es todo el pueblo ecuatoriano. Pichincha Universal Sal.